Si a ustedes se siente seguro, segura en el lugar donde vive, quienes no lo hacen son los habitantes de Azcapotzalco. Ocho de cada diez se sienten inseguros en sus calles. Y no es para menos, pues los delincuentes actúan a sus anchas a cualquier hora del día. Sin importar si es de día o de noche, los delincuentes siempre hacen de las suyas en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco, encabezada por Margarita Saldaña Hernández. Delitos que van desde el robo de autopartes, automóvil, hace el robo de tubería de gas natural y bicicletas. Las autopartes se ponen los coches a la par del coche que van a asaltar. Se baja una persona, que desafortunadamente a veces las cámaras no la toman. Se baja la persona al ladito, pero en cuestión de segundos desarman las partes, se las suben y se arrancan el coche. Durante un recorrido que realizó Grupo Imagen por la colonia Nueva Santa María, vecinos de la zona han registrado los robos a través de sus cámaras de seguridad debido a que no hay un patrullaje continuo por las autoridades de la alcaldía. A los robos de autopartes se les suman el robo de transeúnte que ha generado que los vecinos de las colonias Clavería, electricistas Nueva Santa María y Tlatilco tengan temor hasta de salir al mercado. La seguridad que depende de la alcaldesa Margarita Saldaña Hernández es nula, a tal grado que los delincuentes se pueden robar una tubería del gas natural sin ningún problema, sumando hasta 14 robos al día. Duramos semana y media para que nos pudieran reponer el medidor y el tubo. Ahorita pues ya mi esposo lo selló, casi casi mire cómo está sellado, pues para que no se lo volvieran a llevar. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.